Señores, gracias por preferirnos. Estoy en el municipio de Higuaí, provincia de Altagracia. Benjamín Cedeño, la gente que está en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, denle like, denle me gusta a nuestro canal. Noti Show con Benjamín y más noticias con Benjamín. Bien, señores, se quiere aprobar en República Dominicana la ley de extinción de dominio. La ley que está Estados Unidos detrás de esta ley, quiere que se apruebe. Tendría que pasar esta ley por el Tribunal Constitucional y también por la Cámara Alta que el Senado y la Cámara Baja. Algunos partidos no están de acuerdo, como el Partido de la Liberación Dominicana, escuché a Charlie Mariotti, secretario general, que se quiere aprobar, pero a la manera o el traje del PLD poniendo ciertas condiciones. Se presume, salió ahí, que el presidente Leónel Fernández, o el expresidente, ha bajado línea, se presume, para que pase la ley de extinción de dominio. Una ley que si se aprueba, se le estaría quitando parte del dinero que le pertenece al pueblo. A Jan Alan Rodríguez, un ejemplo de procurador, que se han hallado un sinnúmero de pruebas. En el caso Menusa, que en estos días salió un hijo del ministro de la Presidencia, Macarrulla. Y si se apruebe esta ley, se le quitaría dinero a Jan Alan, y ese dinero serviría para educación, para salud, para alimentos, para pensiones. ¿Sabes la gente que juega de lucha? Que se muere en República Dominicana, que no tiene dinero para comprar una pastilla para la presión. Gente que son diabéticos, gente que no tienen hijos, no tienen una casa, no tienen una pensión. Entonces yo creo que si se apruebe esta ley, se le estaría quitando el dinero a los corruptos, a los ladrones, como Alexis Medina, como Rossi Guzmán, como Adam Cáceres, Giron, etc. Entonces tendría que esta ley ir a la Cámara Alta, que el Senado, la Cámara Baja, y pasar por el Tribunal Constitucional. Estados Unidos está detrás de esta ley, ley de extinción de Dominion, porque aquí se está robando desde cuando el gobierno de Trujillo se robó cuando Balaguer, se robó los 20 años del PLD, etc. Entonces, hay gente que se opone, señores, es como dice la Biblia, a los buenos le llaman malos, y a los malos buenos. ¿Cuánta corrupción? La gente critica al presidente de la República, Luis Abinadel Corona, pero es un hombre que ha querido que la ley sea un poquito independiente, y como quiera la gente, es un lío. Siempre va a haber gente que va a hablar, que va a decir, eso es normal. Ojalá se apruebe esa ley y que se le aplique también a empresarios, a gente que tiene que ver con dinero ilícito, dinero de lavado de activos en República Dominicana. Gracias Petronán y Juan, Petronán en la mantilla. Gracias Cajilo, oficina de transporte. Préstamos, ingeniero Radame Cabrera. Gracias Lubricentro Rochelle, gomas, lubricantes, baterías. Ahí está Doña China, Nieves Durán, y un equipo para atenderle en lo que Lubricentro Rochelle, gomas, lubricantes, baterías. No olvide de suscribirse. Denle like, denle me gusta, nuestro video. Apóyennos. Más noticias con Benjamín. Noti Show con Benjamín. Por el momento es todo lo que tengo. Gracias por preferirnos. Gracias. Gracias. Gracias.